Hoy te presentaré una historia que no conocías sobre un encuentro con seres de otro mundo. Se trata de una anécdota real que nos la fió Don Octaviano, un velador y albañil de 81 años de edad que actualmente vive en Canacín, municipio de Yucatán. Dejamos en sus palabras la siguiente anécdota. Yo desde niño salí a tirar venado y conejo con mi papá, Don Isidro Pech. Vivíamos en Hacienda Pichá, municipio de Tecú, pero lo que te estoy contando pasó hace como 60 o 63 años, cuando yo tenía 17. En ese entonces no teníamos oficio y nos dedicábamos a cazar todos los días con mis primos para comer. No te tenías que alejar mucho en el monte para ver venado como ahora, porque en ese entonces no vivía más que tres familias en la zona. Salíamos por ahí de las 7 o 7 y media de la noche para poder adentrarnos a la selva del oriente. Recuerdo que siempre solíamos ver luces en la noche, pero casi siempre en marzo y septiembre eran los meses en los que más nos molestaban. ¿Por qué les molestaban las luces? Le pregunté a Don Octaviano. Él respondió con naturalidad, pues bajamos muy cerquitita y no te dejaban cazar, porque entre el miedo que te lleven y que espantaban a los venados con tremendas luces pues había días que no cazábamos nada. Era tanta la molestia que nos ocasionaban que llegó un punto en que junto con mi sobrino y mi primo Martín, que le decíamos Mulish, decidimos salir a cazarlos a ellos. Como creíamos que eran muy curiosos estos que viajan dentro de los ovnis, llegada la noche hicimos una trampa para atraerlos. Juntamos un palo muy largo con varias pencas de nequén que cortamos del monte y sogas. Amarramos todo y quedó duro como tronco. Medía casi 4 metros de largo. Le pusimos una lámpara de cazador prendida en la punta de arriba y lo amarramos a una mata de chit y quedó así alto. El cazador continuó su historia. Prendimos la lámpara y nos alejamos unos 40 metros y nos acostamos a esperar al ovni sobre un montecito y dispararle. No tardó ni 10 minutos y vino el ovni a pararse sobre la luz. Lo vimos clarito. Le pregunté a don Octaviano inmediatamente. ¿Cómo o cuántos metros estaba de ustedes el ovni? Don Octaviano. Él contestó. Cerquita. De lo que me acuerdo que vi, era como un disco que estaba como a 15 metros arriba de la lámpara amarrada con pencas del enequeo. No hacía ruido. Me acuerdo bien de esto porque queríamos acercarnos a dispararle para abajo para asustarlo y nos dejen en paz. No queríamos que se caiga. El chiste era asustarlo. ¿Qué otros detalles recuerda del ómnidon Octaviano? Pues eran así como los pintan ahora. Un disco con una cúpula arriba. Me acuerdo que la cúpula tenía algo como vidrio y podrías ver hacia adentro. ¿Vio a los extraterrestres o algo por dentro? Don Octaviano responde. Nada. No vi nada. Solo había una luz por dentro como azul. Por eso pienso que estos que están en los ovnis en realidad los controlan desde otro lugar con la mente. ¿Le dispararon al ovni? Pues a mí sí me dio miedo bajarme del montecito donde estaba acostado. Pero Mulish sí bajó. Pero como que el ovni empezó a subir. Ya cuando estaba cerca en Mulish, el ovni estaba lejos. Ni modo que gaste su tiro. Desde ese día nos dejaron en paz. Pregunté para concluir. Don Octaviano, ¿por qué cree que ya no volvieron a tirarles las luces? Pues nosotros siempre seguimos viendo luces. Pero ya no bajaban a molestarnos como antes. Yo creo que se dieron cuenta que les íbamos a disparar si no nos dejaban de molestar. Finalmente, ¿por qué cree usted, don Octaviano, que en septiembre y marzo eran los meses con más auge de luces y fenómenos extraños? El cazador respondió. Pues en ese entonces, mi primo en paz descanse me dijo que algo tiene que ver con lo del quinoxio de Chichen Itza. Yo creo que los mayas adoraban como dioses a ellos. Pero ahora ya todo ha cambiado. Ya no nos respetamos. Hasta aquí se termina la entrevista realizada a don Octaviano. ¿Y tú qué opinas de la experiencia de esta persona? ¿Te gustó este video? ¿Tienes para compartir una historia similar? Déjala en los comentarios. Sintonizanos en la próxima transmisión de UFO México.